Hola, 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 muy buenos días, o tardes, o quizás noches, niños y niñas, depende de la parte del mundo en la que me estén viendo La bienvenida vamos a, si no estoy mal, es el episodio número 7 de Resident Evil Vale, la hemos cagado un momento, chicos, iba a decir de Resident Evil 1 en su versión para la Nintendo DS, chicos Y pues bien, seguimos con la historia después del capítulo anterior en el cual lo dejamos justo acá Y pues bien, ¿qué nos queda por hacer en el episodio de hoy? Básicamente, muchachos, seguir avanzando en la historia, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy, muchachos? Por lo que pueden ver, he avanzado fuera de cámara un poco ¿Vale? Uy, no me jodas, pinche zombie de mierda Eso era lo que menos quería Bueno, tengo que volver a reiniciar Lo que sucede es que no quiero gastar balas, chicos Porque se viene algo Algo que es algo difícil, ¿vale? Entonces no quiero gastar balas Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, chicos? Como pueden ver, como les dije antes, avance un poco Fuera de cámara Bien Y bien, ¿qué nos queda por hacer en el episodio de hoy? Joder, maldito zombie, ¿no? Vale, no Ya que este zombie Es que la verdad, como les digo, chicos No quiero gastar balas Pero creo que ahora tenga que matar con este Con esta arma Porque, chicos, porque ahorita Se viene una cosa que es algo complicada, ¿vale? Y Necesitamos tener Estas balas Precisamente, ¿vale? Bien Tomar balas Bien Y creo que aquí ya no había nada más O sí No recuerdo la verdad muy bien Bien Entonces, muchachos Vamos a irnos Ya de ya Y bien ¿Qué hice fuera de cámara? Solamente avance Unas cuantas cosas, chicos Que habían que hacer en el juego Y ya no más De lo contrario ya Vale Vale, sabía que aquí había algo Y es Una cinta de grabación Basura, la verdad Vale Y esas balas que cogimos ahí Son importantes ¿Por qué, chicos? Resulta Que esas balas Son Para matar un boss, ¿vale? Hoy se viene un boss Vamos a ver Cómo nos va contra ese boss Bien B-Bolt Report Vale Y ahora Aquí hay un Vale, esto no era lo que necesitaba Aquí hay un libro rojo Que ustedes dirán ¿Para qué es? Vale, esto no era Era Joder Este libro Lo ponemos acá Y se abre esta puerta Vale, muchachos Bien Ahora Nos vamos Y es para matar Esta maldita cosa Vale, esperen un momento Que se me acabaron las balas Vale Tengo que combinarlas Se me olvida Siempre que tengo Que combinar esto Con esto Vale Vale Ya Listo Esto era todo lo que voy a hacer Con esta planta Más o menos Chicos La verdad ¿Por qué dirán ustedes? Ahorita Voy a lanzar Y de exacto Esto no lo estoy controlando Yo, vale Para que quede claro Esto ya es una cinemática Bien Nos están dando la pela Y aquí llega Barry Y Y saca lanzallavas Exacto Y la quema del todo Y así muere esta planta En la campaña de Chris Chicos Esta planta no se mata Si hay una parte En la que sale Rebeca Y hay que hacer un químico Especial para matarla Desde otra zona Entonces Bueno Como se sabe La campaña de Chris Era más complicada Pero bueno Ahí estaría Esta cosa Se muere En teoría Se muere O sea Creo que ya no la volvemos A ver más Vale Esperen Vamos a pasar esto Un poco rápido Mientras les voy contando ¿Vale? Y ahora que nos queda Por hacer en el episodio De hoy Devolvernos a la mansión Chicos Bueno Básicamente eso es lo que hay que hacer Hay que volver A la mansión Para eso es esta llave Si Que recuerden Que había una parte De la casa Que no nos dejaban entrar Chicos Pues es para eso ¿Vale? Que me dice Barry Ok I am going to stay In the The soldier's Sira The 90s Are Vale Staring in the Other Anyway Let's start Searching Special Ok Vale Creo que aquí todavía No podemos entrar Si aquí no podemos entrar Bien Y se supone que en teoría Eh Como les dije Tenemos que devolvernos Porque aquí ya no hay nada más que hacer ¿Vale? Aquí sale creo que era Wesker Si no estoy mal Si Wesker Ahí está ¿Vale? You are Disciple Bueno Going to stay Ok When on earth You dispared from the No sé qué Miércoles I'm sorry Eh My god Closed Vale Vamos a pasar esto un poco rápido también chicos Como para avanzar Como les digo La verdad es que estamos Estoy viendo que estamos avanzando Muy lentamente en el juego Eh Y no es la idea ¿Vale? Bien Vale Ahí está La verdad es que quise descargar el juego en español chicos Pero creo que para esta versión de la Nintendo De ese juego No estaba en español Quiero ver a dónde se fue Wesker Ya no está por ahí No Vale Vámonos Y esperen que aquí hay algo Esto es No es nada En serio no es nada Ah vale 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 Ya se queda Bien Entonces chicos Como les digo Ahora hay que volver Si no me falla la memoria Había que volver ya a la mansión Creo chicos Creo Como les digo No estoy seguro Lo que voy a hacer es Guardar la parte de acá Bien E irnos de acá ya Porque creo que ya no había nada más que hacer acá Si no estoy mal chicos Bien Vale aquí hay que irnos Si no estoy mal ya había que volver Un momento que quiero ver si Quizá Acá ya Vale no Todavía no Entonces bien La entrada Esta cosa estaba por acá ¿Verdad? Si aquí está El ascensor Que tenemos que buscar un motor Que de momento todavía no tenemos tampoco ¿Para qué? Para prender el segundo ascensor ¿Vale? Entonces Bien vámonos Corre Corre Que no te muerdan las perras A las serpientes Perdón Vale Bájate Gracias Vale bien Si no estoy mal ya había que volver Es que como les digo No recuerdo muy bien Vale Un momento que Voy a guardar la parte de acá Por si acaso Pasa cualquier cosa extraña Bien Y nos vamos a ir ya Bien Por aquí hay algo Si vale Si hay algo Lo sabía Bien Perfecto No hay nada más No Vale nos vamos Y en teoría Creo que Vale Ahorita creo que si es la parte Creo que esa era ya la parte En la que teníamos que volver a Pero Ya hay unos Esto Enemigos Exacto Ahí están Nuevos enemigos Muchachos Básicamente Vale Ya van Ya creo que los que Les digo Los que son Seguidores de la serie Van a saber que Que cosa es Ahí está Vale Muérete Se murió Si vale Está muerto Vale Pero cuidado con estas cosas Chicos Porque en serio Son Jodidas Vale Bien Vamos a guardar Nuevamente la partida Pero antes Espérense Creo que aquí necesitábamos Una linterna Vale Vale Donde estaba Donde estaba La sala Donde estaba El cofre Chicos No recuerdo muy bien Creo que aquí había una Esperen Vale Si 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 era por acá Que primero que Joder Muérete Vale Nos dejaron unas cosas Bien Aquí está Esto Es un spray De primeros auxilios Vale Primero que todo Vamos a hacer una cosa Y es desequiparnos Esto Desequiparnos Esto Desequiparnos Esto Desequiparnos Esto Y buscar la escopeta Chicos Vale Que no recuerdo Donde estaba Donde la dejé Creo que estaba arriba Verdad Vale Vale Las escopetas Esperen Esto si Acá Y la escopeta Acá Y ahora si Vale Esto lo tomamos Un spray de primeros auxilios Las balas De la escopeta También las tomamos Y estas balas Son de Ácido Vale Vamos a desequiparnos Muchas cosas A ver Vamos a dejar Nuevamente balas Vale Esto es lo que necesitaba Creo que necesitaba El cenicero Digo El encendedor Para esa parte Vale Acá Esto Aquí está el encendedor Vale Acá Vale Siete Es que tengo siete balas De sobra Entonces creo que no Vámonos Y momento Que voy sin arma Momento Casito la La cagamos Chicos Momento Equipar Bien Nos vamos Ahora si Llevo sin arma Joder Que me pasa Soy retardado Tal vez Bien Por donde estábamos Por acá Verdad Momento Saqué Si saqué El encendedor Vale Vamos a guardar La parte de acá Vale Es que no recuerdo Muy bien Que era lo que había Que hacer acá Momento Esperen Si recuerdo Que había algo que hacer acá Lo que no recuerdo Si era con la campaña De Chris O la campaña De Leon Vale No recuerdo Digo De Chris Dice It's look Too dark To see anything Vale Si está apagado Pero no recuerdo Donde era que se prendía La La venta La 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 torcha Creo que había acá Vale Esperen Que no recuerdo Usar Vale Yo acá no usé Tijer Vale Aquí no era En serio Chicos Dice Estudar To see anything Ok Ok En serio No había nada Que hacer acá Yo recuerdo Que sí Muchachos Lo que no recuerdo Era como se prendía La pinche linterna Momento Que creo Que aquí hay Un encendedor Esperen Digo No Joder Chicos Vale Voy a hacer esto Fuera de cámara Ya regreso Bien muchachos Ya me he regresado Y Vale Disculpenme Pero creo que no era Por acá Primero Sube que también voy a hacer Una pequeña configuración Nuevamente En el sistema Bluetooth Chicos Que se me apagó Perdón Vale Conectando nuevamente Visto Realizado Bien Y ahora sí chicos Disculpenme Creo que aún no era Por acá Perdón Ahí sí fue mi error Lo siento A ver Hay que salir De acá Si no estoy mal Vale Pero por acá No era Era Esperen Necesito Llegar A Otra zona Del juego Que no era Por acá Esperen Esperen Uff Espérense Que Pum Necesito Que se venga Para acá Ahí viene Tómala 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 Vale Joder La he cagado Vale 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 Chicos La cagamos La cagamos La cagamos La cagamos Porque así no era Joder 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 Vale Y ahí hay otro De estas cosas Muérete Vale Y creo que ya está muerto Lo que no recuerdo Si era por acá Chicos Como les digo Esperen Vale Necesito llegar A otra zona De juego Que no recuerdo Si era por acá Muchachos Bien Esperen Creo que era por acá Recuerdo Esperen Vale Vamos a guardar Primero Que todo Acá Vale Bien Creo que no era Acao Muchachos Creo que aquí Volví a salir La serpiente Exacto Pero creo que aquí Llegaba Barry Si no estoy mal Si no me ha fallado La memoria Creo que aquí Llegaba Barry Vale Pues no Corre Jill de mierda Corre Jill Vale Exactamente Todavía no era Por acá Chicos La hemos Re cagado Buah Joder Que imbécil Soy Bien Aquí había algo No recuerdo Es que no recuerdo Chicos Como les digo Por donde era Joder Estoy Perdidísimo Vale Por aquí No había nada Que yo recuerde Ya había Un espinio Por acá Bien Necesito ir a curarme Lo siento Pero Es que Joder Soy un imbécil Muchachos Porque por acá No era Vale Bien Corre Jill Y ahora Necesito algo Para curarme Yerba Yerba Esto es lo que necesito Bien Y ahora Me curará Del todo Si Me cura Del todo Vale Vamos a intentar Buscar por donde es Chicos Porque como les digo No recuerdo Perdón Si no Pues como les digo Avanzaré fuera de cámara Pero esto es ya lo último Así que pues chicos Creo que vamos a ir dejando El episodio Por acá Así que pues nada Espero les haya gustado Un montón este episodio Si fue así Ya saben la temática De siempre Pueden apoyarme Con un like Que no les cuesta nada Que es totalmente gratis Y se los agradecería La verdad chicos Que un montonazo Bien O con un comentario Muchachos Básicamente puede ser Como en la serie Si les decía Uh joder No había olvidado de ti Maldito Muérete Muérete ya Vale joder chicos No había olvidado Este bicho Porque resulta que aquí Donde había zombies antes Ahora hay de estas cosas O sea Lo que significa Que Vale Aquí había Neda de daña Disparale 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 De esta araña Si no me acordaba Y no tengo Munición Eh medicina Perdón Corre 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 Hija de perra Disparale Que te va a matar Boluga Te va a matar Vale Corre Corre Bien Vale Chicos La hemos Re cagado Joder Y pues nada Chicos Ya saben Sin ningún afán Sin ningún problema Solamente No lo vemos En el siguiente episodio Hasta la próxima Adiós Vale no Van 18 minutos Yo había visto 19 Bien Vamos a ir a curarnos Primero que todo Y no recuerdo Ya bien Y eso que habíamos Estado aquí hace poco No recuerdo bien Donde estaban las No tengo más Vaya de escopeta En serio Joder Vale es que La verdad Desperdiciamos Muchas Y allá hay una De estas cosas Verga Vale Vente por acá Otro Verga Me mataron Vale muchachos La cagada Bien Ya sabemos Que por aquí No es entonces Y pues también Es bueno esto Porque así no No es posible Desperdiciamos balas Ni Ni objetos Curativos Vale Vale por acá Ya sabíamos Que no era Bien Vámonos Vale aquí ya habíamos estado Soy un idiota Vale Vámonos 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 Es que tengo que regresar Chicos Pero no recuerdo Por donde era Vale Y eso que ya habíamos pasado Por esta zona Del juego Vale aquí está La armería Joder Vale Es que se me olvidan Estas cosas Chicos Parale Eso Bien Se va a preparar Creo que si Pero yo me voy De acá Mejor Vale Aquí no era Bien Momento Vale Aquí salimos Acá Lo que yo necesito Es ver Vale Si aquí estaba Esta cosa Boom Boom Vale Otro más Y se moriría Boom Si ya Muerto Vale Bien Ahora Si era por acá Vale Pero Exacto Recuerdo que aquí estaban Estas cosas Así que Boom Dale Jill No seas imbécil Jill Dale Jill Que le des Verga Joder Jill Dispara Vale Corre Corre Que te maten Boluda Vale Nos mataron De nuevo Joder Vale Chicos Ahora esto Fuera de cámara Como les digo Así que Pues nada Un fuerte abrazo Y hasta la próxima Adiós